Tras cerca de 11 meses descansando en el Senado, la reforma previsional vive días claves. Se espera que esta semana comience su discusión, que no estará lejos de las polémicas, tras no sellarse un acuerdo claro entre la oposición y el oficialismo, en torno al 6% de cotización adicional. Semanas claves vive el sistema previsional, el mismo que tuvo un reajuste para quienes reciben la pensión básica solidaria, que a contar desde el primero de enero verá aumentado su pago, una medida que María estaba esperando. Harto difícil vivir con esa plata. Harto, agarra riendo para alimentarse y las cosas están muy caras. Ahora subió todo. Aumento, que en el caso de adultos mayores hasta 74 años será de aproximadamente 17.000 pesos, mientras que entre los 75 a 79 años pasará de 147.000 pesos a los 169.000 pesos. Dinero que María asegura no es mucho, pero sirve de algo. Algo ayuda un poco, sí, pues. Porque usted sabe que ahora la carne, uno no puede estar todos los días con la carne. Sé cómo uno va viviendo acá afuera subiendo la pensión, porque las cosas van a ir subiendo. Un beneficio que llegará a más de 1.300.000 personas, a la espera de que al año 2022 se incrementen un 50% todas las pensiones. Este monto deberá ser algo superior a 169.000, porque recordemos que en el mes de junio cada año se hace un reajuste, conforme IPC, por consiguiente va a ser los 169.000 y la acción que se está recibiendo hoy. Más el reajuste que hay a mediados de este año, lo que se va a estar recibiendo en enero del año 2022. Reajuste que se da en medio de días decisivos, donde la reforma previsional vuelve a estar en la palestra. Que sea pronto, porque la verdad es que todo esto es tan lento, tan lento. Subir las pensiones, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Se requiere un cambio sustantivo del sistema. Le viene pateando hace muchos años. Rapidez que solicita la ciudadanía para un proyecto que lleva cerca de 11 meses en el Senado. Y que para los expertos, cada día que pasa se hace más necesario avanzar en esta materia, sobre todo tras los dos retiros de fondos. Es clave y justamente dado el mayor envejecimiento que se vive a nivel global en el mundo, es que básicamente se requiere tener un buen sistema de pensiones sólido, que permita pagar pensiones dignas por un periodo largo de tiempo. Pero la piedra de tope ha sido el aumento del 6% en la cotización, que en el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, quedó un 3% para el ahorro individual y el otro 3% para el ahorro solidario. Ahora en el Senado, la oposición insistirá en la indicación de que la totalidad de la nueva cotización se destine a un fondo solidario, mientras que el oficialismo buscará un acuerdo. Esperamos sinceramente que entre gobierno, oposición y oficialismo, podamos concordar una estructura que por un lado permita recaudar más eficientemente lo que son las cotizaciones previsionales. Y frente al silencio del gobierno que no ha presentado ninguna indicación a la Comisión de Trabajo del Senado, hemos tomado la decisión de poner el proyecto en tabla este miércoles y comenzar a votar. De forma tal que si no hay nuevas propuestas del gobierno, iremos a la Comisión Mixa en el mes de enero. Un proyecto que quedó paralizado y su discusión postergada por la pandemia y los retiros del 10%, mientras que desde La Moneda no han presentado nuevas indicaciones y apuestan por el diálogo. Queremos conversar y hemos estado conversando con la oposición. Acá no se trata de una reforma previsional que cierre todo, que lo deje grabado en piedra. La verdad es que el tema previsional es de largo plazo y es tan importante que requiere un continuo de reforma. Un cambio de sistema que debería discutirse en los próximos días en el Senado y que el gobierno lo fijó como una de las prioridades legislativas de este 2021. El actor más popular del mundo.